No Cuando te canto Te sienten mil Las aflicciones De mis edad Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si prueba viene No te veré Pues tu poder Eso tendrá Una corona Tú me darás Y por los siglos Te alabaré Te alabaré En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te alabaré Te alabaré En oración Te alabaré En oración Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Aleluya 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 Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré